Ya nos robaron el aire, dos veces los caños, en una semana rompieron todos los caños de agua, todos los aires robaron, y la verdad que romper así la persiana y sacar todo lo que está adentro, acá no pasa un alma, en esta cuadra es tierra de nadie. Estamos hablando de la avenida Pellegrini, supuestamente... Bueno, no pasa un patrullero, acá hay tres cámaras en la esquina y bien gracias. A las 7 de la tarde todo el mundo se metió adentro, entonces no se puede. ¿Qué hora fue el incidente? Y a las 5 habrán sido, porque yo vivo en Zona Sur y me enteré a las 7, a las 6 y media me llamaron a mí. Así que yo como pude vine y llegué, estaba así, así como lo vieron ustedes. ¿Tienen cuenta de lo que les sustrajeron? Sí, falta una balanza, el televisor nuevo que habíamos comprado para el nene, el módem que se llevaron, plata, pero destrozaron todo, había tres envases de Coca-Cola, tres Coca-Cola que se la sacaron y la dejaron allá en la esquina. ¿Entraron por el frente o por algún otro lugar? No, entraron por el frente. ¿Le reventaron la persia? La reventaron toda, así la ven ustedes. Y el vidrio, todo, todo reventaron. Yo tres veces llamé hoy a la policía, la llamé 27 y de dónde estaba yo. Y cuando llegué acá no estaba, o sea que tampoco vinieron. Tuve que hacer tres reclamos y los vecinos también llamaron. Entonces no pasa un patrullero por acá. Esto es una falta de respeto, siempre lo mismo. ¿Seguridad en el barrio? No, eso también. Todo el barrio. Nos robaron los celulares de adentro del negocio, tuvimos que enrejar todo. O sea, nosotros vivimos enrejados y los que nos roban a nosotros viven libres. Y así estamos. A las 7 de la tarde y nadie, 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 porque se va al lavadero, se va la gente que tiene negocio y no queda nadie. Y ahí empiezan las motos a pasar como locos. Los motochorros, digamos. Y por los techos también decían, ¿no? Que se meten en las casas. Y por los techos se me metieron y nos robaron también el motor del aire. ¿Esta situación es de todos los días? Todos los días están robando. Si no es en esta cuadra, es en la otra, porque tenemos la alarma comunitaria y ahí nos damos cuenta dónde le robaron, dónde no, dónde dejaron de robar. ¿No va a servir la alarma comunitaria o no? Sí, sí. Pero en este caso no se vio.